¡Buenos días! Comienza una nueva semana Y creo que ahora va a ser sin jet lag Anoche dormí bien O sea, me dormí a las 12 Desperté como a las 7 Yo encuentro que eso está bien Pasó que ayer como estuve más de 24 horas despierta Porque desperté a medianoche Y después no dormí hasta que me dormí A medianoche del día siguiente Estuve viendo algunos videos y me decidí A comprar una Miomat ¿Qué es una Miomat? Dirán ustedes Miomat es una máquina que te permite hacer leches vegetales También te permite hacer jugos y sopas Y muchas otras cosas más Entonces, como necesito tomar sopa Y comer mis verduras Pensé que era un elemento esencial Para esta nueva dieta durante invierno Porque en invierno cuesta comer ensalada Cuesta comer verdura A mí me da la lata cocinar Esto es llegar, meter las verduras Agua, media hora después está la sopa lista Entonces, es lo que necesito Fui a varias tiendas donde la venden Pero no estaba en stock Está agotada La página oficial tiene una tienda online Entonces, la compré por ahí Para dejarla reservada Y ahora voy a ir a la oficina a buscarla Tengo mi Miomat, no puedo creerlo Pensé tanto tiempo en comprarla Hasta que en esas noches de desvelo Me decidí Miren Máquina de leches y cremas vegetales Y jugos caseros Única en el mercado Con programa RAW Con cocción hasta 42 grados Para preparar la leche Y frutos secos más ricas Sin perder los nutrientes Incluye bolsa de algodón Para filtrar las leches Colador de acero inoxidable Y recetario Cuenta con dos años de garantía Niños ¡Oh sí! Y trae estos regalos Y esta es la Miomat Pero yo elegí la plateada Porque me tinko más como de despacio ¡Tarán! ¡Oh, qué emoción! Viene todo en bolsita ¡Miren! Viene un manual de instrucciones Y recetario ¡Qué emoción! ¡Oh, estoy tan emocionada! Esto lo encuentro que hoy día Comienza una nueva vida Quiero tomar muchas sopas Puré de ciruela con manzana ¡Oh! Maravilloso Maravilloso Voy a hacer mi primera sopa En la Miomat Y tengo champiñones Brócoli Coliflor Zanahoria Y unos tomatitos cherry Todo metido ahí Vamos a ver qué resulta ¡Listo! En 30 minutos Se supone que tendré una sopa Primera sopita Oye, es para mí No para gatitos Me acabo de hacer una leche De avena Con sésamo Y algarroba Que me regaló mi hermana En España Estoy muy contenta Además, a mi pueblo Le encantó la máquina Y la voy a llevar a su casa Para hacer una sopa De tomates De cena Me voy, niños Pórtense muy bien No rompan la casa, ¿ya? Segunda sopa del día Esta es de tomates Con zapallo Ahora hice Una compota De manzanas Con plátano Es la miomat Y se demora 3 minutos Es maravilloso De desayuno Hoy día Estoy haciendo leche De castañas de cajú ¡Holi! Hoy día he tenido una mañana Muy productiva Porque me desperté temprano Vine a mi casa Hice una leche De castañas de cajú Fui a comprar verduras Para el día Lavé la ropa Lavé la loza Destapé mi lavaplatos Demasiadas cosas Y ahora voy saliendo a Providencia Por eso tengo un bolso puesto acá Porque me escribió una niña De repostería Seyen Ella hace pingüinos veganos Y les ha regalado varias veces A las niñas de maquillaje en YouTube Me escribió y me va a regalar pingüinos veganos Y estoy muy contenta Así que voy a ir a buscarlos ahora al metro Después quiero ir a casa ideas Porque necesito recipientes Para guardar mi leche Y alguna sopa que sobre Necesito recipientes de vidrio En el fondo Porque no quiero que sean Recipientes de plástico Para que no se contamine Y todo eso Entonces Voy en búsqueda de eso Miren lo que tengo Pingüinos veganos De ahí se los voy a mostrar bien Porque te los voy a probar en cámara Volví a casa Y encontré Los frascos que querías Bueno, estos son bien parecidos Así que los voy a ocupar Para ver si cabe Lo que prepara la máquina de leche Bueno, compré cuatro de esos frascos Y además compré Varios otras cositas Esto que necesitaba Para mi cortina Desde el baño mío Estos pañitos de cocina Que son de la nueva colección Y son como punto cruz Y para los que no se van Yo hago punto cruz A veces Hace como mil años Me gustaron mucho Y los que tengo Están muy viejos Así que Compré esto Que no me puedo aguantar Que son stickers de gatito Compré esta cinta adhesiva De gatito Y más cintas De otras cosas Son muy bonitas Son muy bonitas ¿Cierto Maruchan? Ya no soporto más Y vamos a probar Estos pingüinos veganos Mmm Oh, muy rico Muchas gracias Repostería Sayen La sopa de hoy Va a tener todo esto Ahí tenemos tomates cherry Zapallo Zanahoria Una papita muy pequeña Apio Y muchos champiñones Además Le voy a poner Una lechuga Que está sobrando Que no tengo ganas De comer en salada Así que le voy a echar Un poco de lechuga adentro Vamos a ver qué tal resulta Lista mi sopa de verduras Está muy calentita Y tiene un olor delicioso Solo hay que echarle sal Y queda listo mi almuerzo Y lo que sobre Lo voy a guardar En uno de estos frascos Que acabo de comprar Para poder tomarla en la noche A la nutelita No sé si le da frío o qué Pero le ha empezado A dar la onda De meterse ahí adentro Le encanta estar ahí Ahora es el segundo día Que la veo ahí adentro Bueno, ya terminó Mi jornada de trabajo Hoy día trabajé harto Terminé a las 9 de la noche A las 8 de un partido Escuché unos gritos Desde las torres Ahora estoy llenándome la tina Porque me voy a dar un baño de tina Voy a leer unas revistas Y voy a relajarme Eso es todo el panorama por hoy Esa sí que es vida Y una trabajando para alimentarlos Bueno amigos Y esto que ven acá Está lleno de Bombas para el baño Así que voy a elegir alguna La mayoría son de Lush Esta es de Marastraje de Japón Y traen un juguetito adentro Pero me da pena usarlas Vamos a elegir alguna bomba Y una espuma Y me voy a dar un maravilloso baño de tina Merecido He elegido la Big Blue Tiene como unas ramitas adentro Vamos a ver qué pasa ¿De qué color será el agua? Evidentemente azul Le puse un poco de espuma que tenía Queda como un maravilloso océano Soy un gatito Estoy muy chascona porque no puse pinches Y partimos este miércoles en Costanero Center Como es habitual Mi mamá está en papelario Así que voy a ir a buscarla Tengo que comprar de colorante Y mi mamá está buscando unos zapatos Así que vamos a ver si lo compamos La misma tela de mi polerón Ahora es un enterito maravilloso Hicimos todas nuestras cosas Y nos teletransportamos al Parque Arauco Vamos a tratar de hacernos las cejas en Benefit Pero nunca pedimos hora Y antes había una señorita Que era muy bacán y buena onda Y no atendía siempre Pero ya no están los miércoles Que es nuestro día No sabemos qué vamos a hacer Siento que hoy día mi pelo está como un gorro Pero al fin tengo cejas decentes Este es un arrollado primavera Este es un curry de tofu Siempre lo pedimos en un poco dulce Muy rico, tiene maní y todo Y ahora pedimos unas espinacas Que le vimos a alguien al lado de nosotros La vez pasada que vinimos Le preguntamos qué era Y era eso Así que vamos a comer eso de acompañamiento Y también pedimos un poco de arroz para acompañar Teñimos de postre estos guantanes Rellenos con queso crema Que es como una ricota Y con salsa de chocolate Bueno, estamos viendo a la doctora Polo con los gatitos Puedo almorzar Me vine a casa Y cuando llegué ya estaban los clientes En la puerta de mi casa Pero el día terminé de trabajar súper temprano Terminé de trabajar como a las 6 Me puse a leer mi libro nuevo Que es este Que se llama Las Delicias de Ella Y todo eso que está ahí marcado Son recetas que quiero hacer Estuve ordenando mi cocina Ordené un montón Encontré muchas máquinas Que tengo como una procesadora de alimentos También tengo Para hacer como Tallarines de zapato italiano Y todo eso Lo tenía todo guardado en caja Entonces ahora lo dejé más a mano Para poder usarlos Y comer comidas ricas Estoy pensando en hacer alguna de estas recetas Además que voy a hacer una sopa Porque viene mi pueblo a cenar Vamos a tomar sopa, obvio Quiero hacer mantequilla de almendras Y voy a ver si me funciona Estoy tostando las almendras Que me quedaban aquí Y las voy a poner a la 1-2-3 Voy a esperar a que se enfríen un poco Y las eché a la 1-2-3 Aquí están todas Esperemos que se forme una mantequilla Porque no sé si era mejor Que fueran almendras peladas Probablemente Pero lo voy a hacer así A ver qué pasa Esto huele impresionante Impresionante Estoy haciéndolo a la 1-2-3 Cada vez que uno pasa mucho rato Procesándolo Esto se calienta Entonces hay que ir esperando un poco Para que se vaya helando Y yo creo que si insisto Esto se transformará en una mantequilla Crucemos los dedos Está resultando Y tiene un olor impresionante Adiós mantequilla de maní Bienvenida mantequilla de almendras Grabé en Snapchat Era el resultado final Pero miren Quedó ultra cremosa Y le metí dentro este fresquito Igual sale poca Para la cantidad de almendras que puse Así que para la próxima Voy a poner más Pero ahora creo que me entusiasme Y voy a hacer de castañas de cajú A ver cómo me va Me quedan muy pocas Así que voy a hacer de maní Mientras estoy esperando Que se enfríen los manís Para hacer la mantequilla Estoy cortando verduras Para hacer la sopa esta noche Y le voy a agregar un tomate Porque siempre dicen Que las comidas tienen que tener Cuatro colores Así tenemos verde Blanco Naranjo Y rojo Sopa en preparación Volvamos a la mantequilla de maní Así que mi mantequilla de maní Es solo maní Con una pizca de sal Queda delicioso Y encontré estos recipientes Que me había regalado mi mamá Hace como mil años Son de vidrio Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Feliz cumpleaños Nutelita Que los cumplas Feliz Tila es tu cumpleaños Tila ¿Qué quieres este año? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién me vas a invitar? ¿Vas a invitar al MEO? Hola amigos Hoy día me corté la chasquilla más corta Me siento como con un gorro Pero no Tengo un moñito Anoche dormí bacán Estoy ordenando harto mi casa Ordené mi pieza Ordené la maleta Que no la había ordenado todavía Y encontré un labial Que se me había perdido Que es este NYX azul Bacán Además Ayer me compré este Que es el labial que tengo puesto Es de esta colección nueva de MAC Es de Chris Chang Y había uno amarillo Que se veía muy bacán Pero lo probé Y era muy malo Entonces llevé este lila Me encanta el color lila Para los labios Y ahora estoy pensando De qué voy a hacer mi sopa de hoy Y estoy viendo Si voy al supermercado al tiro O voy después Porque tengo que hacer algunas compras Empiezo a trabajar las 3 Termino como a las 8 y media Bueno Vengo llegando del supermercado Pasa que el sábado Es el cumpleaños de mi pololo Y fui a comprar algunas cosas para picar Quiero hacer hummus De varios sabores distintos Tengo unas ideas Que espero que funcionen Dejé haciendo una sopa Que quedó impactante Quedó súper cremosa Le puse una papita Tiene zanahoria Y coliflor Ah y también un tomate Así que voy a almorzar eso Porque ya va a llegar la gente Para trabajar Así que A comer Me quedé un ratito Entre los cortes de pelo Como ya estoy experta En hacer mantequilla De frutos secos Me voy a aventurar A tratar de hacer tahine Tahine Tahini Tahine Como ustedes le quedan Acabo de tostar este sésamo Estaba blanquito Ahora si lo ven bien Hay algunas partes doradas Y bueno amigos Solo le puse en la 1, 2, 3 No le eché nada Ni siquiera sal Y quedó así Muy cremoso Y con esto voy a hacer El hummus Del fin de semana Que quiero hacer Varios distintos Para el cumpleaños De mi pololo Vagón Bueno Hoy día estamos de celebración Así que vamos a batir Una latita Para Nutella Esta la trajo Una amorosa clienta Que vino al salón Compartiremos esta Entre todos Porque son hermanos Y tampoco quiero Que se atraganten Con tanta comida Así que Va a ser Un pequeño bocadillo A comer niños Ya este es tu plato Maruchancito Nutella Se va a llevar el más grande Porque es la cumpleañera No, no, no Cada uno tiene su plato Venga Y aquí viene la tamita Que tiene otro plato Miren lo que me trajeron De regalo Gracias Pablo y Felipe Siempre me traen galletitas Muchas gracias Y además Me trajeron Este regalo De París Es un maruchancito Francés Muchas gracias Julio Buenos días Hoy día estoy usando Mi labial de Kat Von D Que compré En España Y me siento Muy gótica Es que estaba muy rosada Y sentí que necesitaba Un Algo más dark Me desperté a las 8 de día Pero Estuve Descansando Y ahora Voy a un ensayo La próxima semana Que voy a México Y voy a tocar con mi banda También voy a tocar con otra banda Que se llama Caravana Y tenemos un ensayo hoy día Entonces Anoche estuve estudiando Y me dormí súper temprano En realidad Porque estaba súper cansada Ya estoy de vuelta en casa El ensayo estuvo bacán Pero me cansé caleta Así que He vuelto Y voy a cocinar Pasé a comprar muchas verduras Pero Ahora voy a hacerme una Un poco de quima Voy a comer con ensaladita Yo creo Porque No sé Hoy día me apetece comer Algo extinto A sopa Empiezo a trabajar En una hora De 10 minutos Así que Espero terminar antes Me acabo de hacer un jugo Naranja plátano En mi miomad Estoy esperando la quinoa Que está ahí Y vamos a almorzar Ahora estoy endulzando este jugo Echa la fruta natural Nomás La quinoa está lista Y hoy vamos a comer La quinoa La salí con un poco De salsa de soya Tomates con palta Y mi jugo Que ya me estoy tomando De naranja plátano Nutella Te dijiste el ratón De nuevo Hola que tal Son las Una y media Más o menos A las once Tuvimos clases de maquillaje Con la Ale Y la Fran El día nos tocó Hacer maquillaje de día Yo encontré que Quedó bacán Y aprendí muchas cosas Así que voy a grabar Un video ahora Esta mañana Me hice un porridge Para desayunar En la miomad Estoy demasiado feliz La ocupo todos los días Es la mejor compra Que he hecho lejos Yo creo que este vlog Se va a llamar miomad Lo bacán Es que hoy día no trabajo Por lo tanto Toda mi tarda está libre Mi única misión de hoy Es ir a las tres A buscar la torta de mi pololo Porque hoy día Va a celebrar su cumpleaños Van a ir parece Algunas de las niñas Y ahora voy a prepararme Algo rápido para almorzar Yo creo que voy a hacerme Como couscous con ensalada No sé si les mostré Que quiero Quiero que aquí Hayan dos repisas Para poder despejar Todo esto Que está lleno de frascos Han pasado muchas horas Y estuve cocinando Esto es hummus De detarraga Este es hummus De pimentón Y este es hummus Normal Y lo voy a llevar Para el cumpleaños De mi pololo Va a venir la Javi Y la Ale Y me van a ayudar A llevar las cosas Y van a ir también Al cumpleaños de mi pololo Menos mal Me vienen a ayudar Porque me di cuenta Ahora que llevo Un montón de cosas Y que no habría podido Llevar todo sola Esta era la muralla De mi closet De adolescente Esta era la casa De mi papá De la mil pies Es el día de tratar Mi papá Y se va a venir al polo Y yo me pedí Un crack de queso de cabra Y me pedí Un hot monsieur Bien así Se me había quedado La cámara en casa Pero grabé con el celular Fui a comprar las repisas Y la medida es perfecta Lo único fome Es que todavía faltan dos días Para que mi papá Me las pueda poner Así que el martes Voy a tener repisas nuevas En la cocina Y se va a ver todo Mucho más ordenado Va a ser muy bacán Ahora tengo Veinte minutos Para descansar Porque va a venir Nacho Aedo Que es el bajista De la banda De Alex Y nos vamos a ir a ensayar Tenemos ensayo Porque mañana tocamos Si están viendo esto Y es lunes Hoy día A las ocho de la noche Van a transmitir Por la radio rock and pop Un show en vivo Donde voy a estar tocando Y creo que lo van a transmitir Por streaming también Pero no estoy segura Yo creo que la información La voy a poner en mi fanpage Para que estén atentos Eso Así que ahora descansar Para ir a ensayar Mi personaje favorito De Guilherme Yo creo que era Goddor Me encantaba Goddor No he encontrado acá Así que ahora descansar De la fotografía TNR Me encantaba